En el mes de abril, ante la triste noticia de lo que nuestro compañero y amigo Billy Fulker estaba pasando Un gran equipo de diferentes compañías se comprometieron junto conmigo a trabajar en una semana El show de Billy no está apagado, ¿te acuerdas? En una semana vendimos sobre 10.000 tickets Sin duda alguna fue una noche mágica donde Billy básicamente lo agradeció en el alma Tuve la oportunidad de estar con él de frente Tuve la oportunidad incluso cuando acabó ese show La primera persona que habló conmigo luego de que se apagaran las luces de ese show Fue Billy y no tienen ni idea lo agradecido que estaba No tan solo de todos nosotros, sino de la gente que llenó el choliseo ese día Ante la rápida partida de Billy, el dinero que se recaudó de ese show Pues no se pudo utilizar para su tratamiento Por ende, ante esa situación, pues decidí donar el dinero a diferentes personas Que fueron llegando ante la necesidad de tratamientos, equipos para su condición Sé que los medios me han pedido explicación de lo que se hizo con el dinero de Billy Pero no son los medios los que necesitan saber realmente lo que se hizo con ese dinero Eres tú que llegaste allí, que donaste tu dinero, que estuviste con nosotros Y seguiste día a día la condición de salud de Billy Por eso este video existe, este video existe para ti que cooperaste No tan solo con dinero, hasta con tus donaciones Por eso les preparé este video De la cantidad recaudada, hemos realizado diferentes donaciones que les voy a presentar a continuación También se hicieron donaciones para trasplante de órganos Marixa García, el 7 de noviembre finalmente logró ser operada Y ha sido todo un éxito su trasplante de hígado Francisco Vázquez, está en espera de trasplantes de corazón y riñón También hicimos donaciones a operaciones y equipos médicos Por ejemplo, Maribel Quiñones, reemplazo de cadera La operación será en enero de 2019 Manuel Torres Otero, él lamentablemente tuvo un infarto de la columna vertebral Y se le compró la guagua para impedidos Honestamente, fuera de todo tipo de chiste que yo pueda hacer En las redes sociales, en los programas de radio, en mis shows de stand-up, obras de teatro, películas Yo honestamente no tengo palabras para decirle lo agradecido que estoy De todos los que dejaron presentes en este show de Billy No Está Pagado Y de todas las compañías y sus equipos de trabajo Que quiero nombrarlas una a una Gracias a ustedes por esa gran labor Y gracias a todas las personas que estuvieron presentes esa noche Que dijeron que sí, que no dudaran un momento en decir O sea, nunca pusieron un pero Gracias a todos ustedes porque yo solo honestamente no podía Y a este grupo de personas increíbles que luchan cada día ante sus condiciones de salud Pero sobre todo permitirme ayudarlos con estos fondos Gracias a los que necesitaban que les explicaran Que hice con el dinero de Billy Aquí está Buenos días, le hablo Francisco Vázquez Estoy aquí en Chicago En espera de una cita y una operación para trasplante de corazón y riñón Doy las gracias a Molusco y a su producción completa por la ayuda que me han brindado Y se los agradezco un montón Y tan pronto que logre llegar a Puerto Rico después de la operación Les aviso a Bel y les notificaré de que todo salió bien Y que te dejó un éxito Espero poder llegar a Puerto Rico y que todo salga bien Con mi corazón nuevo y mi riñón Gracias a Molusco y a su corporación y a su equipo Muchas gracias de parte de mi familia y de parte de mí Gracias y que tengan un buen día Yo Luis Rodríguez Maldonado A un mes y dos semanas de mi operación Que me diagnosticaron cáncer en la próstata Le damos a todas las personas que se preocuparon por mí Las gracias Y especialmente a Jorge Pabón el Molusco Que cuando se enteró de mi enfermedad Me dio su apoyo y su ayuda Y su equipo de trabajo que estuvo pendiente a mi recuperación En nombre de mi familia Queremos darles las gracias sinceramente de corazón Y que otra persona que tenga mi condición Lo pueda seguir ayudando En nombre de Dios Muchas bendiciones Amén Hola Me llamo Héctor Rodríguez Medina Soy músico de profesión Y por otras cosas Soy el director del Club Alaval Y por este medio Quiero en mi nombre y en mi familia Darles las gracias a Jorge Pabón el Molusco Y a la gente de la oficina Por una donación Por una donación De los fondos de El BILI FURT Que nos aprobaron En julio Fui tan plantado De médula ósea Lo que me ha limitado De continuar trabajando En lo más que Cierre y Y me gusta hacer En mi trabajo En la oficina Muchas gracias A la oficina de Molusco Y a todos los que tuvieron que ver con esta ayuda Gracias a nombre mío Y a mi familia Hola Por este medio Quiero agradecerle a Molusco Y todo su equipo de trabajo Por haberme ayudado Durante mi tratamiento De quimioterapia Contra el cáncer Eternamente agradecida Porque dijeron presente Y estuvieron en el peor momento De mi vida Eternamente agradecida con Glory Con Jorge Y todo su equipo de trabajo Gracias Saludos Mi nombre es Marisa García Por este medio Quiero agradecer a la Fundación de Molusco Por su donación Para mi trasplante de hígado De trece mil quinientos cincuenta y cuatro Que fue efectuada este siete de noviembre De dos mil dieciocho En cuenta recuperación Así que muchísimas gracias Molusco Por su fundación Por toda su ayuda Su equipo Gracias Dios los bendiga Yo estaba muy preocupada Por mi salud Porque mis caderas No están bien Porque llevo tiempo así Y pensaba que no iba a poder operarme Porque no tengo plan médico Que me cubra operación O implantes Y recibí una llamada Hace unos meses De Jorge Molusco Preguntándome Que cómo estaba Y cuando le dije Que estaba bien Me dijo Pero tú no tienes Un problema de salud Y le dije Sí, pero estoy bien En resumidas cuentas Sin yo buscarlo Él me buscó Me ofreció la ayuda Contándome Del fideicomiso Del dinero que hay Que se recolectó Para nuestro amigo En común Billy Furquette Que en paz descanse Y me dijo Envíame La información De la condición Explícame todo Y cuando le expliqué todo Y le dije Cuál era la opinión Del médico Y de los distintos médicos Que me habían visto Me dijo Pues cuenta con la ayuda Te vas a operar Y eso ha traído paz No solamente a mi vida Sino a la vida De mi mamá De mi familia De mi hermana De Sofi Con quien tengo el honor De trabajar hace ocho años Y de la gente Que tengo cerca Que me quiere Gracias Jorge Y gracias por Por tu buen corazón Gracias por ese gesto De llamarme Y de ofrecerme la ayuda Porque en este momento No veo otra posible manera De haberme operado O de poder operarme Debo decir Porque va a ser ahora En diciembre Con el favor de Dios No veo otra manera posible De operarme Si no fuera Por la ayuda Que tan gentilmente Me ofreciste Así es que muchas gracias Que Dios te lo multiplique En bendiciones Yo sé que este dinero Viene de mucha gente Pero el que seas responsable Con ese dinero Y hagas las gestiones Para ayudar A personas que Pues como en mi caso Realmente lo necesitamos Es encomiable Que Dios te lo multiplique En salud En bendiciones En paz Y felicidad para ti Y para los tuyos Un abrazo Bueno por este medio Quiero darle las gracias A Jorge Pavón el Molusco Por haberme dado Una donación Para poder completar Y comprarme una guagua Para movilizarme En silla de ruedas Muchas gracias Molusco Por la ayuda Por la ayuda que su fundación Me ha brindado Para colaborar Con los gastos De esta enfermedad De esta enfermedad Que me ha tomado Sorpresivamente En ese momento De mi vida Estoy sumamente agradecida Y espero que Que esto sea De bendición Para él Y para todas Las personas Que están Encuentas En esa En esa fundación Gracias Y gracias De todo corazón Yo soy Rubén Mugui Por este medio Quiero agradecer Al señor Jorge Pavón Conocido como El Molusco Por la donación Que nos queda hecho Para mi tratamiento De cáncer Mi familia Y yo Estamos eternamente Agradecidos De El Molusco Y de su oficina Muchas gracias Saludos Aquí Wanda 6 Aprovechando Esta oportunidad Para darles Las gracias No existen Palabras Para expresar Mi eterno Agradecimiento Porque gracias A esta ayuda Mi hermana Wilmar Isais Tuvo la oportunidad De recibir tratamiento En la ciudad De Houston En el MD Anderson Cancer Center Para su Carcinoma De las glándulas Sebáceas En el ojo Derecho Y su sarcoma En el lado izquierdo No me cansaré De decirles Una Y mil veces Gracias Eternamente Agradecida Sin esta ayuda No hubiese sido posible Ni tratamiento Ni ofrecerle Calidad de vida En estos momentos Gracias Mi nombre es Marisol Colón Que salí positiva A cáncer Del útero tipo 1 Si uno quiere Reaccionar rápido Y salir de eso rápido Uno tiene que tener dinero Y uno tiene que tener personas Que lo ayuden Y Dios puso siempre En mi camino Muchos angelitos Y uno de ellos Fue Molusco Este Y su personal Y se los agradezco Con toda la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!